Bueno, vamos a retomar Forza por donde lo dejamos El último vídeo quedamos tuneando el AMX Que se quedó la cosa ahí un poco... que tenía que terminarlo Vamos a ver si podemos darle caña a esto A ver, estábamos aquí en el garaje, ¿vale? Estábamos en el festival, en el garaje del festival Ahora me ha llevado a la casa directamente Creo que terminamos de modificarle todo lo que tenía de mecánica Creo, no voy a poner tampoco la mano en el fuego A excepción de esto, a excepción de esto Esto no se lo llegué a modificar La aspiración, si le pusimos el doble turbo y todo Y creo que lo dejé en que tenía que modificar Algunos parámetros a lo mejor de lo que viene siendo la caja de cambio Y eso, la relación de marcha y tal Pero de todo lo demás creo que ya lo tenía listo O sea que vamos a ver si... Bueno, las llantas se nos quedaron también Porque las llantas, estoy cayendo que no las modifiqué Y los neumáticos, los neumáticos sí, vale Les puse los lisos, como debe ser Luego tamaño de rueda Vale, este sí se lo modifiqué un poco Estoy viendo ahora Y este obviamente le dejé el más pequeño, vale Me parece bien Le dejé el más pequeño Pero estoy dando cuenta que Eso es como que tendría... No sé si tenía puesto ese por defecto, ¿no? Se supone Pues sí Esto le ensanché también los pasos Le puse... Vale, sí, le puse el neumático más gordo que había Delante Vale, le dejo a los de serie Sí, los de serie Los de adelante tienen que ser más finitos Ahí Aquí es verano Pero el invierno me sienta muy mal La verdad Vale El refuerzo este del chasis Ah, pues mira Aquí le añade peso Pero me dice que le mejora El manejo, la aceleración incluso Coño Pues ahora me entero Hombre, supongo que al no doblarse todo el chasis Bueno, pues mira Si se lo mejora, se lo ponemos, ¿no? Luego los amortiguadores y eso Le puse los de rally Sí, supongo que estos Sí, van a ser lo mejor Van a ser lo mejor para eso Vale, los frenos se los cambié Bueno, pues El tema llanta A ver, el tema llanta es que Aquí en este juego, por ejemplo A no ser que yo me haya perdido mucho Y no esté Efecto Digo, a ver si le puedo poner Unas adelante distintas que las traseras Pero Me da mi que eso Muy posible no va a ser Entonces Eh Yo para este tipo de coches Suelo optar por llantas Más bien Rígidas de este tipo Y estaba intentando buscar una que me Molaran lo suficiente Esta Para este no se las voy a poner Es que No sé Estoy ahí En un conflicto interno Mira, pues estas Si me Si me resultan Más atractivos Para este tipo de coches Si, yo creo que estas me molan Mira Pues listo Espérate Que marca de llanta son Ah, vale ATS ATS como Como los ATS De esto se lo modifique todo Supongo Si, yo creo que si Bueno Eh Instalando configuración Ok Todo listo Vamos a configurarle un poquillo Eh Lo que es el tuneo este Vale Se supone Se supone Vale Si no me equivoco Y si No recuerdo mal Que si le Quito presión En las ruedas traseras Probablemente le mejore El agarre ¿No? Le mejore un poquito el agarre En salida Pero si me paso Efectivamente Ha bajado un poco ¿No? Si Pero si me paso También puede Que pierda mucho control Aunque Estoy viendo Que si le pongo Las traseras Muy bajitas Espérate Ya ha aumentado ¿Verdad? 6.25 Vamos O no Ah pues si Pues si Disminuye Disminuye mucho Vale Y si Le meto Menos a esta ¿Qué le pasa? A mi me bajo Solo me baja la punta ¿No? Creo Efectivamente De aquí ya me va a bajar La punta Y me va a bajar Probablemente mucho La La maniobrabilidad Del coche 2 Vale 4.28 Es a lo que Me dice que llega esto 4 De hecho 42.1 42.1 Vale Esto no está cambiando mucho Ah pues estas son Solo direccionales Y para lo que es un sprint 41.4 Y 99.5 Es lo que tengo aquí Ahora mismo Vale Está claro que si Los bajo demasiado Salgo perdiendo Ah bueno No salgo tan perdiendo Mira pues si le aumento La presión Me está pasando Bueno A ver Tiene unos puntos Intermedios En los que parece Que va mejor Aunque está Claro que parece Que si le dejo Las presiones De los neumáticos Muy bajas Me hace mejor Tiempo Pues yo creo Que esto es como Para pensárselo Otra cosa Otra cosa es que luego Los esfuerzos Los esfuerzos laterales Serán más bajitos Aunque parece que tampoco Me lo está tocando Es que no sé yo Hasta qué punto Puedo aumentar y disminuir Las presiones En los neumáticos Para que no pierda El rendimiento Está claro que lo que parece Que viene mejor Es disminuirle La presión A los neumáticos Pero muchísimo Ah bueno Coño Que no me estaba fiando Que esto es la distancia De frenado Hostia vale Claro Con razón Vale si Bueno a ver La distancia de frenado A mi me viene bien Disminuirla Está claro Y teniendo en cuenta Que esto es una carrera De aceleración Yo creo que casi Que lo mejor Va a ser ponerle Las presiones A los neumáticos Bajas Porque tampoco Es que pierda Mucha velocidad Punta De hecho Es que lo que Estás perdiendo Es nada 28 3 28 4 O sea Nada Pues no sé Ya me está dejando Esto con la duda No sé Dejarle Las de adelante Un poquito más llenas Pero vamos Viendo que No tiene problema Ninguno Para acelerar Pues le dejamos eso La relación de marcha Vamos a ver Es que Juraría Que Cuando yo lo usaba En otro juego Iba un poco Al revés Aquí se supone Que es que la corto Cuanto más Para allá la llevo Vale Esto Vale Vale Aquí tampoco Te puedes pasar Si esto tendrá Unos grados De mejora ¿No? Ahí Unos 70 y pico Vale Estaba claro Que aquí Vuelve a caer Para abajo Aquí vuelve a mejorar Un poco Aquí se me va a quedar Cortísima Está claro Que tiene que haber Un poquito De De sentido En esto No puede hacerse De cualquier manera Aunque quiero ver Lo mínimo Que es capaz Para alcanzarme La punta En realidad Me va a dar Un poco más Igual Seguro Al final Porque lo que Tengo que intentar Hacer Es prácticamente Del 0 Al 160 Y a partir de ahí A ver No me va a variar mucho La transmisión O sea que 610 Ahí ya empezamos a cambiar Un poquito Ahí ¿Ves? Ahí Meter gambasos No Vale Pues Tiene pinta De que una de estas Va a ser La más La más correcta Para esto Vale Uno de estos La pregunta es ¿Cuál de ellos? Porque esto Vale Tiene que ser una En la que acelere Lo suficientemente poco Pero sea capaz Después de De coger Bastante punta Vale Esta está claro Que es de las que Está viniendo mejor ¿No? Vale Y 29 87 Y 87 ¿No? Esto Aquí lo que pasa Esto es un poquito Más lento Es un proceso Un poquito más lento Porque es que Hay que medirlo todo Vale Aquí ya es cuando Pega el cambio O sea que Esta Por lo pronto Parece que es la mejor Luego esto Vale La primera Obviamente Cuanto más cortita La ponga Antes me va a hacer El 0 a 100 Pero si me cuelo Pues me lo cargo Mira esto no me está cambiando Absolutamente nada Así que lo voy a dejar Por defecto Aquí ya cambia la cosa O no cambia la cosa Mira aquí cambia la cosa En que va peor Esto Esto es que casi Que mejor ni tocarlo Es que parece que La relación de marcha Parece que está Casi cogida ya Aquí es que No está cambiando Apenas nada O sea Lo que está cambiando A lo mejor La distancia de frenado Pues mira Yo creo que lo voy a dejar Más o menos así Porque tampoco Me está cambiando mucho En la relación de marcha Esto tampoco Me está cambiando demasiado Esto ya aquí Si puede que me Pues nada Pues nada colega Si no quieres cambiar No cambies nada Esta si me debería cambiar Mínimo Eso te voy a decir Mínimo la velocidad punta O sea Es que Si la alargo un poquito Me jode mucho La vida Pues si También me la jode Mira tú por donde Que gracioso 29 con 1 29 Ya por aquí empieza A bajar otra vez O aquí se lo vamos a dejar El alineamiento Hostias La inclinación de la rueda Nunca me acuerdo Cuál es el negativo Y cuál es el positivo Dice esto Inclinación negativa En la parte superior De los neumáticos Se inclina hacia adentro Vale Claro Subirá Vale Se supone Que si lo inclino Para adentro Joder Parte superior Inferior O neumático Afecta el agarre Del coche Esa es línea recta O las curvas Bueno mira Esto se puede ver De una forma muy sencilla Si lo pongo positivo El coche no me hace nada Y si lo pongo negativo El coche no me hace nada Perfecto Pues entonces Se va a quedar por defecto Luego las traseras La inclinación Me trastoca algo Si Aquí por ejemplo Si me ha trastocado bastante Y es que voy a perder Seguramente Algo de agarre Pues si Mira Pues para eso Casi que lo vamos a dejar Donde está Y se acabó el problema Esto Barra de estabilizadora Eh A ver que me cambia Si le cambio la delantera No me cambia Nada Después vamos a dejársela Por defecto Probablemente la trasera Es la que más le afecta Este coche O por lo menos Estas pruebas de rendimiento Porque básicamente Son pruebas de drag Pues Se ve que Tampoco que sea esto Pues mira Pues si no cambias Tú tampoco colega Te quedas ahí Muelle Delantero Esto ya A lo mejor sí O por lo menos Yo tengo la esperanza De que algo Sirio pues para acá Para algo Si lo pongo más duro Vale Eso Me ha bajado O soy yo Efectivamente Me ha bajado Porque si lo pongo más duro Pega eso Un mejor agarre Parece Pues sí Parece que agarras Un poquito menos Si me paso de dureza Probablemente ya empiece Ah bueno Parece que no Que no quiere perder El rendimiento 24 y 54 A ver Joder que tantos numeritos Me está rayando un poco 64 y 54 Aquí Vale Oye si esto Cuanto más lo he hecho Para acá Se supone que Tarda en acelerar O Tiene digamos Un término medio Creo que quiero Vamos a probar Si tiene Picos en medio De mejora No Pues básicamente La trasera Cuanto más dura Mejor para esto Y mi pregunta ¿Es la delantera También O La delantera No tanto Pues la delantera Al revés Mira Pues mira Parece que si lo pongo Tal que así Va hasta mejor Vamos a dejarlo Casi Por defecto Me he fijado Otra vez los números Vale Sí Vale Pues se ve Que así es como está mejor Luego La altura delantera Si se la bajo Modifica algo Sí Le modifica algo Y a peor Y está igual Supongo Lo que Me he dado cuenta Que Coge más punta Coge más punta Pero es peor El resultado No Esto es aceleración Así que Ha tomado por culo La rigidez De la amortiguación Venga Delantera La delantera O blando O se quedan igual De hecho Empeora un poco Si me cuelo Mira Mira aquí Aquí por ejemplo La ha mejorado Vale Aquí mejora Aquí mejora Eso Sigue mejorando Y ahí ya vuelve a subir Vale Pues este es el punto Luego Aquí Son 518 Y 371 Aquí ya empieza A empeorar Voy a ver si Sigo subiendo Empeora Vale Y si se lo pongo Para acá Parece que se queda Un poquito Si peor Se queda peor Es que esto Tiene aquí como Unos puntitos En los que se queda Una mijita mejor Pues Pues no sé Yo creo que lo voy a dejar Por defecto Para lo que cambia Luego La rigidez Rebote Están en 1.4 Por defecto Vale Eso Eso ya me gusta A mi más Vale Pues ahí Me he colado 502 Y 54 Vale Parece que si lo debo Por defecto Me queda bien Mira pues eso Aerodinámica La delantera No me deja cambiársela La trasera A ver Están 150 Y tenemos 502 Y 354 Pues se ve que si Le meto carga Atrás Esto durante Un rango Determinado Mejora bastante Obviamente Si le quito Carga aerodinámica Al final Va más rápido Pero mi idea Es que Esto acelere Antes Tiene ahí un punto En el que está Bastante mejor Por lo que veo Hostia Pues el punto Creo yo Que va a estar ahí Un poco más atrás El punto ese Va a estar por aquí Vamos a ver Cómo va la cosa Me lo salta Un poco En 12 Vale Ahí Mejora ese Vuelve a empeorar Vale Este Este es el punto Bueno Para esto Además sin perder Demasiada punta Porque tampoco Nos podemos Tampoco nos podemos Pasar El equilibrio De la frenada No sé yo si Cambiárselo un poco Otra cosa que va a hacer Que patine Y la presión De los frenos Si se la ponemos Muy alta Probablemente También termine patinando Me parece que le mejora Un poquito En larga 1817 Y empieza Eso aumenta Otra vez Bueno Se parece que no está mal Se parece que no está mal Pues se lo dejamos así Y luego En diferencia Están al 75% Los dos 354 No porque está aumentando Espérate Perdona ¿Qué coño He modificado? No creo que no me ha subido ¿No? No creo que no me ha subido Ah bueno Si, si que me sube Me da cuenta Al modificar esto No me diga que he modificado ¿Qué cojones? Ah no Eso no Vale Voy a jurar que era Uno de estos Este es el que había dejado De la amortiguación No, de la carga aerodinámica Me ha modificado Hostia ¿Cuánto lo tenía? En 776 Vale Vale, si ahora Es que no sé por qué Se me había quedado aquí Vale, vale Ahora sí Ahora sí Vale Pues le vamos a aplicar este Bueno Y ahora Diseño de pintura El diseño de pintura No sé yo si Darle un Un diseño predefinido De los que haya por aquí Por no complicarnos mucho la vida Si, ¿no? Es que tampoco me quiero complicar demasiado la vida con esto Como da también una de las pinturas Que trae de fabricar coche Si no, aquí hay colores Aquí sí le pueden poner unos poquitas cosas Me pone Así un poquito Canorro O de acero Cepillado Ya te Voy a mirar mejor un diseño predefinido Porque Los diseños de estas cosas Me gusta a mí Hacerlas con tiempo Vamos a echarle un vistazo Eh Competición Réplica Divertido Foto Foto ¿Qué coño es? Una foto Ah, vale, vale Muy bien Nada de competir Este es la verdad que me mola bastante Me mola bastante ese Luego De este tipo Mira A lo mejor si se le podría poner uno de estos Tampoco me quiero enrea mucho Con el tema del vinilo Que ya me he enrea con todo lo demás Mira ese mola por ejemplo Este me ha molado El rollito que tiene Espero que no le cambie la suspensión ¿No? Porque esto no es el tuneo Esto es solo el diseño Vamos a ver Cómo queda esto Bueno Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Más no queda Vale Se ve que el coche acelera Vamos a probarlo un poquito A ver Acelera lo que es acelera Acelera Girar ya es otra cosa Pero acelera Acelera Me gusta cómo suena Desde luego Esperate El festival Está para acá adelante ¿No? Sí Vamos a probarlo En En la recta de atrás Del festival Ya os digo Girar Lo justo Más o menos Yo tampoco me la jugaba mucho Con los giros Vale Esto es para llevarlo a un sexta Literalmente O sea Es un bicharraco La verdad Me mola cómo ha quedado Me gusta el resultado Vale La de aceleración Está allí delante Vale Vamos a ver Vamos a partir El radar Que está allí delante Hostia Que roceto Le he pegado más tonto Venga Vamos a ver Si he dejado el coche Mal encaminado Tenta dejarlo recto Mi idea Es dejarlo por lo menos Medianamente recto Lo que Lo que me gusta Es que no se pueda Que más ruedas Como tal No me gustaría Hostia Hostia Que tontería más grande Me gustaría Calentar un poco De neumático Aunque aquí Creo que Lo que es calentar Neumático Tampoco Es que Que tenga Una importancia En una repercusión Un poco de macho Es que esto No tiene término medio No se le puede hacer Un pequeño Celeroncito Para encuadrar el coche Vale Aquí Venga Vamos a ponernos De dentro Vale Vamos a calentar aquí Vamos Venga A tope A tope eso Ya salida Ya Vaya tirón Que ha pegado Joder Hasta luego A ver Que yo Lo del freno Sabe Como que Como que no era Una prioridad Pero Eso de que Esto tenga Una especie de Sartito Aquí al final Es bastante peligroso Joder Macho Venga Ya que tenemos Este por aquí Si partimos Si partimos Esto Por ejemplo Si lo partimos Un poquito La pregunta es Hostia ¿Hasta allí voy a llegar yo Con ese coche? Bueno en verdad A ver Tenemos aquí Algunas cositas Ya Tenemos aquí Algunas cositas Y estoy cayendo yo Que es verano Y no estamos Haciendo ningún Festiva Coño Vamos a darle Venga Vamos a darle Un Festiva Vamos al Festiva Con este Lo que pasa es que este Luego para conducir No es La verdad Para conducir No es Precisamente Yo creo que lo suyo Es que para esto Ya usemos Algunos de los coches Que tenemos aquí Este Está de fábrica Ya El match 1 Ni lo he tocado Este lo tuneé El otro día Tranquilito Fuera cámara Y a ver como A ver A mi me gusta Como he quedado Pero bueno Que malo estoy Vamos a ver Que usamos Que usamos Que usamos Es que ya Como dejé de jugar Unos pocos días Ya no me acuerdo Lo que estaba Ah mira Pues estaba usando Este también Para jugar Este estaba guay El Porsche Este estaba guay Ah el Mercedes El que había estado usando yo Para las carreras Que me gustaba tela Como iba Bueno Pues le puedo A ver Le podemos dar con el Mercedes Le podemos dar con el Audi Hombre El Audi creo yo Que va a ser lo más óptimo Para ir hasta allí Pero bueno Venga Vamos a ir tranquilito Con el AMG La verdad es que ese AMG A ver Ha quedado potente Ha quedado bastante potente Vamos a ver Aquí tenemos el festival Tenemos cerquita Ok Vale Pues tiro por aquí en medio ¿Qué dice? Nuevo rumbo de coche abandonado De verano Ah De verano Hostia Vale Pues si es de verano Venga Vamos pa'ca Vamos pa'ca Y ahora nos lo pensamos Ahora Ahora vamos a por el festival Que haga falta Y por las carreras Que hagan falta Es que el coche de verano Más vale que lo coja ahora Que si no después se me olvida Y no me quiero quedar Sin los desbloqueo Que si no tengo que esperar Un mes Con la tostería Que bien Las carreteras secas El sol fuera Venga A ver si puedo conducir Por dentro de la carretera También es verdad Que después de unos días Sin jugar Esto ya Hay que volver A replanteárselo Vale Pues empezamos Con la búsqueda Vamos a tirar de dron Porque es muchísimo Más cómodo Y más rápido Eh Ah pues mira Hablando de cómodo Y rápido Aquí está No entiendo Por qué este tipo De búsqueda Se supone que son De De verano Porque la de invierno Lo que ya dije La de invierno Tiene sentido Pero la de La de primavera Y la de verano Bueno y luego La que haya en otoño No le veo yo No sé No le veo yo el sentido Pues a ver A esta casetilla Puedo llegar en cualquier momento O eso supongo Venga vamos a ver Que nos podemos encontrar Vamos a ver Vamos a ver Darnos la sorpresa Venga A ver que dice El colega también Coño Hostia Vale si Este si lo quiero Este si lo quiero Esto 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 es una maravilla De la ingeniería Madre mía Estaría gracioso Probe un cacharrillo De esto Tiene que ser como Un carrito de la compra Pero Motorizado Vale Pues ya tenemos Nuestro coche veraniego Entiendo Bueno en verdad No lo entiendo Pues no se Ya le echaron Un vistacillo Vamos a empezar Por el principio Vamos a hacer Una carrerita Esta Y ahora después Le echamos un vistazo Le echamos primero Un vistazo a esto A ver que cojones nos cuenta No Yo prefiero Yo prefiero irme primero Para el festivano Aunque estoy viendo Que esto Hay que hacer una carrera De las que nos van a mandar Un poquito lejos Aunque bueno Esto estando aquí Al lado del festivano Siempre podéis En viaje rápido Así que No problema Vale Esta vez voy a ir En línea recta No No voy a estar Otorrado Bordeando Por carretera Que al final Da lo demás Bueno siempre y cuando No me coma un arbolito En teoría Debería ser esto Más rápido Qué bonita pista Ah mira Pues ahí hay Un radar Podría haberlo intentado Pasado Pero bueno Lo siguen más rápido Ahora sí Ahí está Último tramito De carretera Venga Vamos Con retro Supercars A ver A ver Que me vas a pedir Venga Que ya empezamos Con lo de retro Supercars Y ahora me pide Un coche de DLC Que te estoy viendo Veni Ah pues mira Vale Perfecto Con ese me voy a competir Ah hostias 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 Pero que me estás contando Que esto es un coche Retro A ver Yo no soy tan mayor Coño Retro eso Tío Joder macho O vaya con el elenco De vehículos Joder Mucha tela ¿No? A ver Yo si tengo que escoger En vez de comprarme ninguno A ver Lo suyo Yo creo que sería Con un lotus De estos Porque ya de por sí El jaguar Está empepinado Obviamente Es que este No me lo voy a coger Ni de coña Y ya de por sí Este está bastante tocho Este no Porque es que además Lo tengo que modificar Y esto es una pasada O sea Eso corre Un huevaco Y no me la voy a jugar Con eso Si me tengo que comprar Uno de estos Obviamente me lo voy a comprar Ahora de subasta Porque sale muchísimo más barato Entonces lo que quiero comprobar Es ¿Qué coño? Ah pues mira Ferrari me sale hasta mismo No Yo quiero tirar Por el que sea más bajito De De estadística Ah pues mira Ah pero este De James Bond Vaya Que bien Que bien ¿Cuánto hemos dicho Que era el BMW? Vale 652 Joder Pues está la cosa complicada Está la cosa complicada Mira Este se Se le acerca mucho Pero sigue Sigue yéndose Un poquito de madre Bueno Pues vamos a mirar A ver Que es lo que hay En subasta De coches retro Vale Valía 580.000 El BMW Vamos a mirar A subasta Un segundito Eh En el bazar No era Vale Para la subasta Me tengo que ir Para la subasta Me voy a tener que ir Al festival también Bueno No está muy lejos A veces La vida Queda Muchas Fuertas Pero es que Si no Uno se puede Conformar Con cualquier Cosa Y gastarse Todo el dinero En un coche No es por nada Sino porque El mismo coche En subasta Me sale mucho Más barato Eh Buscar coches Clase de coche Vamos a mirar Esto De los Retro Supercar Utilitario Deportivo Coche deportivo Retro Vale Sub Espérate Retro Super O Retro Sport Hostia Pues mira Eso lo podemos mirar En el garaje Directamente Eh Retro Super Vale 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 Uff Pues a punto de haberla cagado Buscar coches Eh Supercoche Retro ¿No? Coche de Curto Customizado GT Super GT Vale Hot Hatch Eh Utilitario Deportivo No Coche Deportivo Retro No Y ese Supercoche Supercoche Moderno Supercoche Retro Esto Vale Pues supercoche Retro Entonces Me debería de salir Efectivamente Todo esto Vale A ver A ver que esto Está muy bien Pero mi idea era Pillarme uno Que fuera más Clasicote Y además Uno que no fuera Joder Que no fuera Un coche De mis sueños Más que nada Porque Tú sabes Prefiero ir Pillándomelo Poquito a poco Esto está bastante Chulo Eh Lo que pasa es que También está tuneado A ver Vale Es que el Spirit V8 Es un poquito Pepinote Mira Este 15.000 pavos Que Desde luego Es para pensárselo Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Este Hombre Mi idea es que fueran Bajitos Está claro Que este Mira Pues este Por ejemplo Está bastante bien 59.000 pavos Teniendo en cuenta Lo que vale nuevo Esta puja Está a punto de terminar Podría tener También a las pujas De BMW Directamente A ver si encuentro Una Pero lo que veo Está bastante bien Ese También Este Pujar 65 Tiene que ser Ya venga Vale Pues pujamos 65 No hay problema Pues lo que estoy viendo Lo mejor va a ser Darle a la búsqueda Y mete Directamente Marca y modelo O sea Va a ser más fácil Tira BMW Y LM1 Venga El 1M No El 1M ¿Ves? Pues ya me he confundido yo No es el 1M Es el M1 Me la ha liado M1 Es el 1M1 ¿Verdad? Es el 1M1 Por si vamos a darle un repasito A los modelos aquí Así pues este es el 1M1 Vale Perfecto Está claro que ese era De los más baratitos 59.000 Lo está vendiendo el personal Vale O sea que tengo opciones Ahí para A punta pala Mis pujas No mis subastas Vale Se supone que voy ganando Ahora mismo Se supone Ahora No voy a poder retirar La puja Está claro Venga Tú puedes Estamos en ello Estamos en ello No nos pongamos nervios No nos precipiten A ver Me había gastado 6.000 pavos Más de lo que estaba puesto Al principio Eran 59 Tampoco pasa Absolutamente nada Aquí no me salta Mensaje ni nada O sea que Yo creo que la gente Tampoco tiene mucho interés O se ha ido a por uno más barato Y me la ha liado a mí Ganando Esto me queda un minuto Dice A ver si A ver si tengo noticias Del coche Este está guapísimo Este está guapísimo Y este Así pintadito también Es que los Porsche Me molan un huevo Entonces no quiero Hacerme directamente Con una colección De Porsche Ni de Ferrari Ni de coches Que sean así Más emblemáticos Porque es que no No sé Le voy a perder El gustito Al juego Demasiado rápido Como quien dice Bueno No hay novedades Supongo que es que Va la cosa bien Algo mal no irá Estoy esperando ya El mensajito De ¿Te has llevado un coche? Vamos a beber Un poquito de agua Estoy a nivel 40 No me había dado cuenta Y Venga chiquillo Porque un minuto No es tan largo A punto de acabar A punto de acabar Ponía dos minutos Un minuto Y llevan un minuto Por más de un minuto Lleva Digo yo Vamos Estoy yo muy impaciente A ver si se me ha quedado Esto Un poquito pillado A punto de acabar A ver si es verdad Mira vale Aquí que ha pasado Pujar más alto Te quieres ir a tu casa Niño Dice Pujar más alto No voy a pujar más alto Tío Se ve aquí 50 subastas Del mismo Así a punto de acabar Casi ¿No? Vamos a darle M1 otra vez Venga Ah pues no Pues no estaban a punto de acabar Vaya por Dios Me la acabo de liar Yo solo Está gracioso eso ¿Verdad? Pues ya Habré perdido la subasta Efectivamente Me la he liado yo solo Pero no pasa nada Se recogen los créditos Como un buen perdedor Debería haber pujado No me había dado cuenta yo De eso Pero bueno Bueno no pasa absolutamente nada Se puja un momentito Y se da una vuertecita Mientras Aunque siempre se puede buscar Algo mientras Ahora tampoco tardan tanto Las pujas Venga El M1 Vamos a ver Uno que no vaya a tardar demasiado Si han terminado Este obviamente no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Básicamente porque No es que sea mucho más barato Mira Este Le quedan siete minutitos Y parece que va bien Está de serie el coche Vale Venga Pues puja Sí Vamos a puja Mira puja exitosa Y que nos vayan avisando De como vaya la puja De la casa de subasta Mira voy a echar un vistacillo A las mías Vale aquí no puja ni cristo Obviamente porque Es verdad que este coche No lo he puesto nada barato Pero es que me he gastado Ciento No sé cuántos mil en tunearlo Es verdad que también hay gente Que lo vende Bastante más barato sin tunear Pero bueno No poner vinilo este Y la verdad es que A ver Hay gente que pone unos vinilos Bastante guapos Pero a mi el rollo retro este Me gusta un huevo Y no se lo he visto a nadie Así que Ahí lo voy a dejar Si no lo vendo Pues ya me iré planteando bajarlo Pero por lo pronto Hay que empezar siempre por lo alto Mira Mientras tanto Podríamos echar un vistacillo Pues 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 buena pregunta ¿Qué le podríamos echar un vistacillo? Yo supongo que me avisará El juego Si alguien puja más alto que yo O sea que me avisará Digo No hará falta que esté aquí En la casa de su hasta Digo yo Si no Vaya gracia Musiquita no Musiquita no quiero aquí Que si no Sarta el copyright Y Y várgame el señor Vamos a dar un paseito Mientras aquí Afinamos un poquito La conducción Vamos a intentar también No salirnos demasiado De los caminos No va a mar del todo Ahí me he pasado Lo de los videojuegos La conducción de los videojuegos Digo yo que me avisa ¿Verdad? Porque ahora me ha dejado Migo en la duda Si no me avisa Sería una cabronada Pues con todo el montón De mensajitos Tontos que te salen En la pantalla Que no te avisen Con una puja Sería bastante gracioso Vamos a intentar Vamos a intentar hacer Un pequeño recorrido Por dentro De donde hay que conducir Y vamos a ver Si podemos Hacer algo con esto Se va a marcar de aquí Vamos a no matarnos Uff La tontería De querer apurar La he cagado bastante Si o que Ese que ¿Donde va? Con la locura Pero ese coche ¿Corre o algo? Tío Me está resultando Muy raro Que no me avise con nada Y me da hasta bien Hombre Si tenemos Ruleta A más de uno Le voy a partir Los tímpanos Sobre todo Si ve los vídeos Con auriculares ¿Qué dice esto? Vale Eventos Joder A mí no me dice nada De De la subasta Me está dando Más rollete Veis Arfectiva Por si hay mosca Por lo menos Para comprobar Que no me No me salta Pensaje De nada Todavía le quedaba A esa subasta Así que es complicado Que salga De las primeras Que suelen salir No sale nada O sea No hay mensajes Ni alertas Ni leche Vale Que haya tres minutos Claro Es que normalmente En el último minuto Es cuando empiezan A saltar Todas las pujas Porque es cuando salen aquí Mira esto de Heine Está gracioso Dentro de lo que cabe No está mal conseguido Esto La oferta Más harta De legendario Esto ¿Por qué se supone Que salen aquí? O sea ¿Esto te salen aquí Random? ¿O porque se supone Que el vendedor Es muy Reputado? Porque la verdad Que esto a mí Me parece una mierda O sea Una mierda Literalmente Esto cojo yo el coche Le pongo Cualquier Tontería por encima Y te lo vendo Como si estuviera tuneado No me toques los huevos ¿Sabes? Mi diseño Está un poquito mejor A ver Y no es por ser Prepotente Ni hostias Pero es que Coño Es que compárame La mierda esta Con esto Es que no me jodas ¿Sabes? Esto tiene un poquito Más de trabajo De vinilo Y por lo menos De diseño Porque es que ya no es Solo Ni el trabajo De vinilo Es el trabajo De diseño Que no es cuestión De ponerle un degradado Y para tu casa Pero bueno Que se le va a hacer Podríamos mirar Alguna subastilla Más Ya que estamos ¿No? El coche único ¿Qué más hay De coche único? Esto se supone Que son los que vas Encontrando por ahí ¿No? Vale El reventón El reventón Es uno de esos coches Que no sé Si voy a tunear O me voy a dejar De serie La verdad Es que lo tengo ahí Un poco en duda A ver Que más coches Supone que te dan En el score Este Este BMW Se supone que también Te lo dan Porque esto Supongo yo Que serán los que te van Encontrando En En los garajes Está bastante guay Por lo que veo Muchos de ellos Se venden bastante barato Muchos de ellos Otros no Otros no tanto El Elite este Por ejemplo Se vende caro Este Hombre A B A B Lo bueno que tiene Es el precio Desde luego Igual que el E-Type Es que Fíjate tú Que chorro De coches Vendigo Es que Si te pudieras Comprar Un puto E-Type Por 15.000 Pau Eso ya sería La leche Bueno A ver Cómo va la puja Esto ya Le tiene que ir a poco Punto de acabar A ver si es verdad Que está a punto de acabar Y no me la lías Vale Subaru El Impresa este Mira este Lo iba a decir Digo Lo tiene tuneado Como yo Pero coño Si es que este lo tiene En azul Porque sale en negro Ahí Vete a saber Bueno Lo bueno es que Ya sabes que Te puedes comprar Otro Impresa En cualquier momento El Burkan Tío Es que el Burkan Como tengo Como te encuentras Un Burkan O si te había abandonado Han superado tu oferta No me jodas O te mato Te mato Pero del tirón No me toques los huevos No me toques los huevos Esto es lo que me pasó antes Que me la liaron Que hice Ganada Vale 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 Ah si Si No ve tu Que hice Pues no dice Que hay aquí Que hay ganada 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 que Ganada No es que me lleve Al coche Efectivamente Vea Perfecto Pues ya tenemos coche Y ahora yo sé Que soy muy tiquismiqui Con los coches de serie Pero Pero lo voy a poner de serie Lo voy a poner de serie Lo voy a poner de serie Porque no me gusta Que vayan con un Tuning Guarrero Y ese tiene toda la pinta De que está de serie Porque hay 40.000 coches Y hay 40.000 coches Iguales Aún así Yo por si las moscas Espérate Ah vale Que tengo que escogerlo Venga Vamos a subir Puto clásico Además que tengo Una obsesión Con los coches Con este tipo de cortes Con líneas rectas Así Anchotes Espérate El original de verdad Tiene dos símbolos De BMW ahí Así Puesto Joder mancho A los de BMW Se les fue la olla Tela Pero tela Venga Vamos a ver A mejorar personalizar Yo sé que he dicho Que lo voy a dejar de serie Y realmente lo voy a dejar de serie Y lo que quiero ver Es que Tuning Tiene este coche Vale También le puedes ensañichar Los pasos de rueda Tío Bueno Los pasos El eje Bueno Eh Bueno Joder Ya se lo podría Ya le podría quitar el otro Que tiene No poner esa ley En plan A lo cutre encima Y un alero O sea Un tuning Que tiene esto Que me fascina Vale Esto te deja Cambiarle el motor Vale ¿Qué más te deja hacerle? Cambiarle la tracción a cuatro Y meterle un doble turbo Y meterle un doble turbo Bueno Doble turbo Vamos si Digo O turbo nada más Lo mismo es por el icono Pero no Es doble turbo Vale Pues La llanta tampoco se la vamos a cambiar Obviamente Voy a cambiarle A ver que vinilo tiene este Ah vale Los clásicos A ver Eso si me mola Que tenga este tipo de pintados Pero este Si hay que hacerle algo Ya se lo haré yo De hecho Le podría aplicar Este diseño Se lo puedo aplicar y todo ¿Qué dice? Dice en el archivo Perdona Vale Que no le puedo aplicar Vinilos ¿No? Bueno A excepción de este Pero no me preguntes ¿Por qué? Porque este Se supone que tiene Algún vinilo Sí Bueno No le puedo meter Vinilo Pues ese tiene un trozo De vinilo De De otro coche Bueno da igual Sin problema Eh Tampoco le iba a meter Si se lo iba a poner Se lo iba a poner Con el cachón De bron Eh Vale El capo es este trocito Está gracioso Está gracioso Vale No se le pueden pintar La llanta Venga Pues vamos a ver ¿Qué colores tiene esto de serie? Tía Vaya catálogo Acojonante Vaya pedazo de catálogo De colores Que tiene este coche Pues os le dejo Uno de serie O le puedo poner Un color Que yo crea Si más adecuado Hombre Este tipo de colores Da un poco Le viene mal Lo que Me tuvo Uno de estos Lo que pasa es Es casi igual Que el Porsche A ver De blancos Que creo que ya tenía Algunos Puedo poner un gris También Que creo que ya tengo También grises Eh Que claro Estos coches Tampoco estoy muy seguro De como se pintan O de como es más Óptimo pintarlo Mira un marroncito Esto también está gracioso Va Por lo menos A mi me mola Me da un rollo así De coche clásico Que me mola bastante Pues Joder Me deja un poco Que esto no es Llega a ser robo también Esto es un marroncito Me deja un poco así En el limbo De no saber que hacer Claro En blanco se le notan Mejor la mayoría De los detalles Y en este color también Se le notan bien En este también Se le notan Metalizado No Pulido Esto no tampoco Y Hostia Esto Mucha tela ya Esto es mucha tela Amarillo Va a ser que no Me parece a mi que no Y un verde así Chillón O sea Tampoco lo termino yo De ver Hombre A ver No es que Se ve muy Muy rarote Mira este así Un poco más Marfil Y más marroncito Vamos a darle un poquito De ajuste Al color Más bien Debería dar un poco De tono así Más tirando a blanco Más tirando a blanco Sin un blanco Más Ahí Blanco más Desgastado Que me mola a mi Y luego Las llantas Se las dejo De serie O se las pongo De algún color O algún acero Así Pulido Un aluminio pulido Queda un chula O cromada Así no tan mal Ya más que nada Lo mejor darle un tonito Más oscuro Con el pulido O más claro Más oscuro Más claro Hombre Nah venga Vamos a dejarlo así Aunque le podría poner Par de rayitas De lo de BMW Por ahí El par de rayitas Ese estaría chulo Vamos a ver Los vinilos Como era El vinilo este De BMW Vale Vale El tricoló este Voy a buscar Voy a buscar Un momentito Con el móvil El original Segundito Vamos a ver Vamos a buscar El vinilo Que por aquí Yo no me fío mucho De los que veo por internet De los que veo por internet De los que veo aquí compartido Entonces Vamos a buscar El tricoló este Y le hacemos Uno Personal Vale El sentido De la raya esta Se supone que es el clarito Primero El oscuro Medio Y luego el rojo Venga Vamos a aplicarle Vinilo Y pegatina Y leche De esta ¿Dónde se lo ponemos? Porque yo Quiero que sea Discretito Tampoco lo quiero poner A coño Si lo tengo Si lo tengo Aquí atrás Que estoy Vamonado Se lo podría poner En un lateral Así Chiquitito En alguna parte En la que pueda Ponerse de manera discreta O por ejemplo En el capó En el capó Podría quedar guay Si se lo pusiera Solo en el trocito Del capó Eso podría quedar Interesante Incluso por aquí Alante Así en un lateral Yo creo que si En el parachoques frontal Vamos a ponérselo Aquí en el parachoques frontal Venga Vamos a ver Primero Es como un celestito Que si no me Si no es Este tono Le falta un cuarto Es un poquito Más intenso Ah Leche ¿Qué coño? ¿Qué me estás contando? Hostia Que paranoia Hostia Pero Esto se lo deberían Esto se lo deberían De arreglar un poquito ¿No? Es que No sé si se han dado cuenta Que Esto va un poquito al revés Este coche El paragolpes Este coche Me recuerda al Tiene nariz de cerdito Vale Pues entonces Va a tener que ser aquí Tiene que ser de lateral Hostia Pero que paranoia ¿No? Espero que aquí No me haga ninguna locura De esta De que se vaya al otro lado Vale Eh Yo agradecería Que esto se pudiera Gira Bueno Gira Eh Que se pudiera Modificar un poco De alguna manera Bueno Así está claro Que Que va bien ¿No? Eh Pa' abajo Mmm Ideas dejarlo más o menos por aquí Un poco Ni más pa' arriba Ni más pa' abajo Ni nada de nada Vamos a ver Aquí creo yo que está Relativamente guay Copiamos Si, ¿no? Vamos a copiarlo Si alguien se ha suscrito Se ha desuscrito O ha pasado algo Mmm Hola Bueno Pues suscrito Pues Hola Bueno Suscrito Siguiendo Es que no Todavía estoy un poco verde en esto Así que Que no me lo tengáis en cuenta Por favor Vamos a ver Copiamos ¿Cómo se copia? ¿Cómo se copia? Ah bueno Claro Es que tengo que copiar aquí Estoy amabonado Vale Vamos a cambiarle el color un poquito A ver Segundo color Es un tanto Así Diría yo Tanto así O incluso más fuerte Si Yo diría que es así Porque es bastante cool Vale Y vamos a intentar darle La cosa Como lo dejo después Bueno Yo creo que Yo creo que si se queda así Tampoco le va a pasar nada No Lo dejamos así Más o menos Vale Y ahora La última copia Eh Ahora te vamos a copiar este Le damos aquí Esto Y un cambio de color Y ahora rojo Rojo Si es un rojo Más bien tirando normalillo Un color más bien así Así yo creo que Bueno si si Este Todo lo rojo que puede ser Vale Pues este color Y cambiamos de posición Vamos a cambiarlo y Que queden las tres rayas Más o menos iguales Estoy viendo que se me está quedando Esto ya sin sitio Aquí abajo A ver Estaría bien Que fueran tres rayitas normales Lo que pasa es que no me importa Que sea así Que sea así De este rollo No sé si cambiarle a lo mejor Lo que es la dirección de las rayas Ponérsela en otro lado No sé si ponérsela incluso por aquí atrás O A ver que aquí Por aquí delante Me mola el rollo que deja Lo que pasa es que Claro Se queda un poquito Rarillo No sé yo si le podré Le puedo intentar pegar la pegatina Esta de otra manera En algún lado Porque lamentablemente La triple rayas Esta se la puedes poner En casi cualquier sitio Y con cualquier ancho Si se la quitamos de aquí Y si se la quitamos de aquí Y se la podemos poner Pues Que claro Aquí adelante No me mola A mí como queda Bueno y si Es que si pudiera ser Solo en el capo Quedaría Quedaría bien El problema es que No sé yo si voy a ser capaz De plantarle esto Solo en el capo Ostias Ya que estamos justo Y el problema es que Tendría que ser prácticamente En medio Porque en el momento En el que lo lleves Un poquito va al lado Ya Se te va a salir Y no te va a quedar igual Y ya no sé Que pueda cambiarle El color a esto Y ponérselo Del mismo que la carrocería Cosa que parece Que sí que es posible Bueno pues mira Por ahí Mira por ahí Sí que podríamos Por aquí sí que podríamos Librar No de eso Mira Venga vamos a empezar Aunque ser vinilo Por el otro lado Vamos a cambiar la posición Es cambiar Vamos a ver Que esto está Ahora Así es que Como está invertido Me la lía un poco Vamos a moverlo Y Así No sé si Girarlo un poco Dejarle un poco De O dejarlo Así En este rollo Lo podría dejar así De este rollo La simetría La simetría se la ha subido Vamos a ver Aquí Vamos a que sobresalga un poquito Vale Para girarlo Lo vamos a dejar En la misma línea Que esto de aquí Para que quede bien Vale Pues Eh Vale Eso no era Esto Pegar Bueno Copiar primero Perdón No pegar Y Vamos a ver Si no me equivoco Le puse este color Vamos a ver Vale Aquí Por lo pronto Va a quedar este Hostia Si me acabo de dar cuenta Que es que los asientos Están puestos Hostia Que leche Vale De igual Es que le cambian ellos El El orden ¿No? Le cambian ellos El orden Bueno Yo se lo voy a poner De esta manera Que a mi me gusta más Como queda Vale Y El color este No está mal Que hago le Este más bien Este más bien Este más bien Coño Pues me acabo de dar cuenta Que se puede hacer esto Vamos a darle Para el lado Un poquito Tampoco demasiado Pues está claro Que esto tiene que ser Por lo menos aquí Vale Y Le dejo La rayita Tricolor así Se la cambio La muevo Más para el lado Menos para el lado Le di menos Inclinación Vamos a dejárselo así Vamos a taparle Los Los trozos Que se han quedado Peo Vamos Los trozos Que se han quedado Peo Las partes Que se han quedado Afuera Eso Vamos a ver Aquí Esto Estoy viendo yo Que le voy a tener Que meter un poquito Giro Así Parece que está Que el problema Es que esto Voy a tener que ponerle Otro color Primero Para poder ver Donde lo estoy poniendo Porque es que si no Resulta imposible Vale Parece que ahí Si está bien Venga Pues aquí está bien Ponemos aquí Ya está Para atrás Bueno Para atrás No Aquí Y lo podemos copiar Vamos copiar Bien pegado Joder Es que claro Aquí va a costar Ya Más ponerlo Bueno No pasa nada Se le cambia de color Y se le cambia la posición Va Y se gira Esto un poquito Así Esto es lo mismo Le tengo que meter Un par de pegadinas Incluso Sí Porque me estoy dando cuenta Que está pillando Ahí abajo Un trocito Ahí Yo sé que así se ve bien Bueno y en verdad Sí que se ve bien Tampoco Tampoco hay que ponerse capullo A ver Con la rayita ahí A mí me mola el rollo Otra cosa es Que le mola el resto Que no sé si Incluso hacerla más chica Y ponerla más al lateral Bueno a mí así me mola Así a mí me mola Así que tampoco Me voy a complicar Mucho más la vida En el techo También habría quedado bien Ahora que lo pienso Pero ahí por lo menos Se ve un poco Lo que no sé ya Es si cambiarle El color de la llanta Pónerse la más brillantita Aunque ahí parece Que brilla bastante Así que tampoco Me voy a colar Bueno Pues después de estar Estas siete horas Tuneando Mira Se han calentado Un poquito Venga ahora sí Ahora sí Vamos a correr un poquito Vamos a ver Cómo está esto Cómo se ve Vale No se ve más del todo Lo mejor más recto Podría quedar mejor Tampoco sé qué decir Es que nada porque Siguiera la línea A lo menos del cabo Pero bueno Tampoco lo veo mal Es que me mola El rollo retro este La pintura se ve clarita Pero no se ve blanca Blanca Cosa que me mola A ver cómo suena esto Vale Me gusta Me gusta Y a ver cómo Se comportan Estas las curvas Uy 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 Pues hay que tener cuidado Hostias Me he colado Ya lo he partido El primer tiento Este es duro Es que es un super coche Es que A lo tonto A lo tonto No es cualquier cosa Niquiera que no En primera Y tracción trasera Suele pasar estas cosas Si no tienes mucho cuidado Las curvas Te puedes ir Voy a intentar Cogerle un poquito El pulso Al coche Vale Ahí Entrao despacito Hay que tener cuidado Porque se va un montón De detrás Pero un montón Está el pequeño Alf Vamos a darle Salida a esto Ahí está Básicamente Todo lo mismo Joder macho Patina un huevaco En primera De hecho He hecho mala salida Bastante mala Este me lo va a poner crudo Esto no es la AMG Con la tracción delantera Se controla fácil Este las curvas Se las toma Bastante más en serio Hostias Eso ha sido Un poco de mala leche Este me lo va a poner Más difícil De hecho No me he fijado No me he fijado Cual era el premio De la máxima dificultad Lo mismo Lo podría haber bajado Un poquito Con la caraja Tipo estoy por mirarlo Porque es que A ver Sí, sí, sí Lo voy a mirar Porque es que ya además Estoy ya pensando Lo que no estoy pensando Bueno Si no me equivoco Al reiniciarlo Me dejaban cambiar La configuración Que ya estoy yo pensando Sí Lo que no sé Si me van a dejar mirar No No son las opciones Estas No me van a dejar mirarla ¿Verdad? Las opciones Estas del campeonato Yo creo No las voy a poder Joder Pero esto no es lo que Yo quería hacer Espérate A ver si Me voy a salir del A ver Yo sé que Lo suyo No es bajarle siempre La dificultad Pero A ver Está la cosa fea Y De vez en cuando Quiero ganar Una carrera Ah Y si no Pues por lo menos Ya empiezo la carrera Un poquito más centrado Porque es que Joder La salida con este coche Es mortal Que hice contra Experimentado Vale Contra Experimentado Pero no Joder Experimentado No es imposible ¿Sabes? Cooperativo ¿Qué dice esto? ¿No me deja? Que estoy sin Sin conexión Ahora mismo O algo Vale Pues vamos a modificarle La dificultad A esto Casi que tendría Que haber optado Por cromar Las llantas O algo O por lo menos Darle una De aluminio pulido O algo así Que me mola El rollo que deja Eh Contra Experimentado Experimentado Coño Que son dos puntos Menos de dificultad Además que con este coche La salida Puñetera Tela Vale Esto es ya otra cosa Joder Es que Este coche Hay que cogerle El puntito Este coche Va a haber que cogerle Mucho el puntito Es que también Harto de conducir Coches de tracción delantera Bueno Harto no Pero que los últimos coches Que he estado cogiendo Eran de tracción delantera No se iban nada Muy pegadito Y ahora coge este Que parece que va haciendo Patinaje sobre hielo Y hombre Te cambia un poco La perspectiva Bueno No comí demasiado Césped hoy Mira Que se va Que da gusto Que lío Puta Joder Vale Eso era la bocina Quería mirar Para atrás Y le he dado A la bocina Hombre Es divertido De conducir Desde luego Porque te pone Bastante A tope Te hace estar Bastante atento Ahí Le he metido Un poquito De morro Y no debería Vale No está mal Del todo No está mal No estoy haciendo La mejor conducción Del mundo Pero tampoco está mal Y teniendo en cuenta Que acabo de coger Este coche Vale Ese Porsche Me tiene enamorado Eh Si no Me pegan Un frenazo En toda la carita Ahí me he asustado Tengo que admitir Que ahí me he asustado Mucho Vale Aquí Hay que frenar Bien frenado A ver Hostias Pues no he frenado Suficiente Joder Es que esa otra No es fácil Con el punto El freno No es fácil Y menos Cuando coges Un coche nuevo No sabes Si vas a frenar Mucho Demasiado Poco Que hasta que No haga unas carreras Con él Me va a costar Con él El puntito Además que Tampoco quiero Ir demasiado Sobreseguro Y perder mucho Tiempo En la carrera Porque si no Me pueden Coger rápido Entonces tengo que ir Intentando Apurar Pero sin matarme Y no es fácil Apurar sin matarse No es fácil Mira pues si Me está gustando Con las rayitas Ahí en Tormor Y la verdad es que El Colón Me ha molado Me ha molado Bastante Vamos a ver La siguiente Carrerilla La siguiente Carrerilla ¿Dónde es? Son las que salen En blanco ¿No? Se supone Vale Aquí hay una Y allí está la otra Esta es circuito Por lo tanto No me va a mandar Muy lejos Y esta ya sí Esta ya sí Me puede mandar Un poquito más A tomar por saco Además esta es la que Me pilla antes Así que vamos A por ella Y así aprovechamos Para darle un poquito De kilometraje al coche Le damos un tiento Y le vamos cogiendo Un poquito más De manejo a esto La verdad que me gusta Este coche Me gusta bastante Ya no solo estéticamente Sino como se conduce No sé Me resulta entretenido Sí que es verdad Que se va bastante Pero no sé Está Está guay Que se vaya O sea Se va Pero se va bien No inmanejable Sino simplemente Que hay que Tomarse un poquito De De tiempo Para entenderlo Y eso a mí Me gusta bastante Vamos a hacer un poquito De drifting Si se puede Pues me he colado Me he colado mucho Más que drifting He hecho drifting En 400 metros Turn right Vamos a ver si Puedo culear un poquito De aquí Hostias Un poquito Quería decir un poquito Nada Vale Obviamente Esto en primera Ahí sí Ahí sí ¿Dónde tú? Sí, sí Ahí Vaya por Dios Me he cargado Y ya se me había vuelto Olvidar Cuál es el carry mío Me gustan estos coches Con estos acabados Así tan Tan clásicos Los plásticos De todo tipo Espuma De harta densidad O sea Me molan mucho Los que se conservan bien O sea Los que se han conservado bien Quedan bastante Buen aspecto Y luego había otros plásticos De estos que se deshacían entero Espuma Eran más malillas Y se deshacían Pero literalmente entero Lo que pasa es que Los interiores Esto a mí me resulta Mucho más duro Que los modernos Los interiores Estos de plástico De plástico Plástico Porque estos interiores Así de espumas Tú le dabas con el dedito Le dabas el golpecito Y sonaba sólido Y no sonaba Plástico Y barato Y ahora la mayoría De los coches Tú le das Incluso a los De gama harta Les da Con el dedito Y suenan O sea Coño pues a eso A una capa de plástico fino No suenan a espuma Ni a esponja Ni nada No sé No suenan compactos Lo menos la sensación Que a mí me da Y esto Esto de interiores A mí A ver También es que Resultan un poco No está rico Pero es que Es que Tienen Un toque de mecánica Que mola mucho Esto sigue siendo lo mismo ¿No? Sí Experimentado Vale Bueno Pues a ver Esto suene un circuitillo No es muy grande Tampoco Qué malo Esto resfriado Venga Vamos el lío Manía Esponja Ni nada No sé No suenan compactos Lo menos la sensación Que a mí me da Y esto Esto de interiores A mí A ver También es que Resultan un poco No está rico Pero es que Es que tienen Un toque de mecánica Que mola mucho Esto sigue siendo lo mismo ¿No? Sí Experimentado Vale Bueno Pues a ver Esto suene un circuitillo No es muy grande Tampoco Ay Qué malo Esto resfriado Venga Vamos el lío Vamos a no pisar a tope Ahí está Vamos a recuperar un poquito De tracción Y mejoramos la salida Porque si pisamos a tope Te puedes quedar quemando Rueda aquí Hasta Hasta mañana Coño Y parece un campeonato monomarca Prácticamente Quitando que hay Unos pocos de esprit Joder Ahí se me ha ido Me ha quedado cortito Vale Vale Aquí voy a apurar la marcha Porque cuesta arriba Le va a costar un podillo más Ahora aquí no sé Si dejarme ir tanto Bueno Voy a tener cuidado Con las tonterías Estoy cogiendo las curvas mal Porque tendría que abrirlas ahí Para meter luego el coche dentro Las estoy trazando mal Pero bueno No pasa nada Vale Esa Ha estado bien Vale Esta 70 y pico Que me llega la primera Ahí vamos a intentar De pillar un poquito El rebufo Aprovechar Ahora la cuesta Me la juego Me tiro por dentro Por fuera de la carretera Porque es que si no Me iban a comer ahí Vale Esa última curva Si está o menos Traza Me he dado cuenta Que corta A las 8000 Más o menos A las 8000 y pico Mira Se pueden apurar Un poquito más incluso Joder Los frenos No van tan bien Como yo esperaba Nada más que me he dejado Ahí tela En esa curva Me he dejado Ahí tela Con el freno Y es que Sin el ABS Tío Como te haga Un poquito De patinaje Artístico Estás perdido Aprovecha aquí Ahí Vale Vamos Venga Hostia que me mato No me quiero matar Vale 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 No estás mal trazado No estás mal trazado Vale 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 Algunos fallitos Pero bueno Si que es verdad Que hay otras curvas Espérate 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 Es que estaba Estaba mirando Pero no me he dado cuenta O sea En serio Por la puta cara Vale Pues nada El primer McLaren Venga Ya hemos empezado Con el primer McLaren Venga El primer McLaren Ahí gratuito Pues bueno Pues muy bien Yo quiero ir De manera progresiva Y escalar O sea que Iré probando coches Cada vez mejores Pero no me voy a ir Directamente A conducir El McLaren Porque es que Si no Que voy a dejar Para los próximos ¿Sabes? En 400 metros Turn right Hijo de la velocidad Madre mía Vale Eso es lo que digo Del freno Que el freno No El freno frena Lo justo O sea que Tampoco podemos ir A 180 por ahí Y pegar un frenazo En seco Vamos Vamos a ver Si se puede aquí Si a la gallina Por en medio De la carretera Venga Vamos a intentar trazar Vale No está mal Derto Me ha ido un poco Pero bueno Ahora si Me ha tirado Un poquito más De freno Pues que Estos giros aquí No te los esperan Mira que me ha abierto Los faritos Pero hostia Vaya petardad Vale Que me mola Un coche Con los ojitos Fuera Desde luego La aerodinámica Se la pasaban Por el forro De los huevos Pero joder El diseño Molaba Un cara Ahí petardea Petardea Estamos quedados Vale Y esto Esto ahora es un sprint Así que hay que tener cuidado Y no No hace tontería Que podemos perder La carrera Con las tonterías Venga Vamos a tener cuidado Ahora Ahí Vale Vale Vamos a fijar un poquito La curva Lo que me interesa Es meter coche Ahora aquí dentro Ahí Está bastante más abierta Hostia Pero con cuidado Está bastante más abierta Pero con cuidado Que tampoco podemos pasar Hostia 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 Yo 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 Me he colado Me he colado Me he colado De confiado yo Vale Iba un poquito bajo Un poquito bajo No Iba con desmarsho A larga La verdad Vale A ver Ahora Aquí la frenada Esta Si puedo apurar Un poquito más Joder La tontería Que con la tontería De no llevar A la ABS Tienes que controlar Muchísimo el freno Vale Aquí por lo que veo En la recta No se le da Mal Al BMW Coño Pero nada malo Desde luego Tenía que cortar ahí Porque si no Me lo iba a llevar Por delante Ahí Para no patinar Ahora cuidado Con esta Gallina Gallina Por el medio Las gallinas Son supersónicas Supersonic chicken Ahí 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 Bien Quitando la señal Que me he llevado Y el césped Que he comido No ha estado de más No ha estado de más Aquí Venga Vamos un poquito Por adentro A darle rocetones A los banderines Apurando marcha Vale, vale, vale No se nos ha dado Cuidado con el Porsche Que viene en cabrón A ver si no me llevo Ese hombre en medio Que sí Que me lo he llevado Y Pues no ha estado tan mal No ha estado tan mal Se deja querer El BMW Pin, pin y pin Lo que no me he fijado Es que es lo que me he dado Vale, dinerito ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Este coche estaba aquí No me jodas Hostia, vale Este Esta bocina Si me mola Y yo ¿Pero qué me estás contando? No sabía que estaba el coche Este de Hot Wheels En el juego Hay que joderse Pues Pues me ha dejado Un poco loco Me ha dejado Un poquito loco Vamos a ver Porque Eh Vale Bueno, ruleta Por lo pronto Tenemos esta Tenía una especial Que por lo que veo Es que la ha gastado Eh Pues ¿Qué hacemos? No, no tengo Venga Vamos a ver Estos tres ruletillos Y le echamos un vistazo A ver Ahora A las cositas Que nos han dado Porque la verdad Es que ese coche Es Will Tengo curiosidad Por ver A ver cómo es Vale Dinero De los sextos Más dinero Bueno Venga Yo prefiero ropa O cositas así Pero Si no hay más remedio Bueno, pues nada O dinero Mis coches Vamos a ver Porque es que esto De verdad Vale Se ve que es potente ¿No? Yo creo que Rots and customs No, desde luego Desde luego Que custom es Hostia Hay que joderse ¿Yo qué me estás contando, tío? ¿Qué coño? Hostia Me mola un huevo La maneta de la puerta Hostia Hay que joderse, tío Dios Es que esto tiene Tiene dos motores ¿Sabes? Es que Es que no es una tontería Dios Este coche A ver Yo En Hot Wheels La verdad es que este tipo de coches No son los que más me gustan Pero hostia Es que lo ves ahora Así En un juego de estos Y la verdad es que mola un huevaco Y yo lo que me he dado cuenta Joder Vale, 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 vale Espérate que esto no tiene puerta Es que la maneta es para subir Prácticamente el coche entero Joder, pues vaya bus ¿Tú no me ocupe? Ahí, ahí Hostia Se hay que cagarse, tío Hostia Espérate, espérate Que eso no me haya dado yo cuenta Hostia Que la La correa y la polea van Van a ritmo, tío De los acelerones Me gusta tela Que hayan tenido Ese detalle en cuenta Porque eso no lo suelen tener En casi ningún juego Y a mí me mola Bastante Que tengan esos detallitos En cuenta No es por nada Sino porque Cuando te fijas Es lo que te da Realismo O te lo quita Bueno Le damos un poquito De caña De caña Esto es Esto es Ah, lo patinas Ahí, ahí Ahí te quería llover Digo, esto tiene que patinar Como el sol Hostia Hombre, a ver Te digo una cosa Para llevar dos motores Pues supongo que Cuando lo mejor Esto será más animal Eh Tiene un pequeño Problemilla Y es básicamente Que con un motor En medio No se ve Yo la virgen Esto es un puto abuso Colega Vale Intuyo la carretera Joder Así peón Vale, así Así por lo menos Es poco conducible Y yo Frena, frena, frena Vale, ya está Adiós Y este coche Es surrealista Hombre, a ver Es un hot wheel Tampoco hay que esperar Que sea Muy realista Pero Joder Joder Como suena Aquello Eh, hasta luego Me pregunté ¿El tuning Que se le podrá hacer esto? ¿Cómo coño Tiene que ser? Vamos, supongo que De carrocería No se le podrá modificar Mucho Será todo de motor Pero vamos Ya modificarle el motor A esto Tiene que ser Un poco pasarse De la raya Está claro Que esto es un poco Draster ¿No? Joder Como sopla ¿No? Vale Ya me he matado Venga Pues antes de morir Del todo Vamos a echar un vistazo Venga Vamos al festivo Vamos a ver Que coño Se le puede hacer Este coche Y ya de camino Sacamos A ver Que se supone Que nos han dado Un coche No sé Si es que han restaurado Ya El pil Pues sí Ah Y el Cervera También Coño Vale Pues por descubrir Me dice que solo tengo estos ¿Eso es cierto O es incierto? Ah bueno Estaba cayendo yo Claro Que es que los coches Únicos Estos que salían también En la subasta También serán de los típicos Que solo te pueden tocar En ruleta O que sean premios De algún campeonato O algo también Venga pues Vamos a ver primero este Porque la verdad Es que tengo Curiosidad Vale Los diseños Eso te he decidido Los diseños Está claro que tiene que haber Algunos Como el de juguete Joder macho Es que este coche Es colarse Este coche es Pasarte tela Está obviamente ¿Qué dices? Perdona Bueno Vale Está claro El par Se va un poco A tomar por culo Eso sí No es que se va tan A tomar por culo El par Que es que no mejora O sea Yo no sé Si eso se ha buqueado O qué Porque Si tiene pinta Que sí Verdad Porque no me mejora Nada Ah pues mira Si le mete también La barrita No pensaba yo Que se la fuera a poner Vale Sí, sí Eso Ahora sí mejora Entonces ¿Qué pasa? Que esto realmente Parece que no mejora Atracción Vale Nada Diferencial Lo único Se le puede tocar La llanta La ruedecita Tío estaba pensando Donde la trasera De verdad Se le puede ensanchar Hostias Pues sí Pues sí que se le puede ensanchar Pero hasta límites Insospechados Joder La leche Ah pues No mejor Hostias A ver Ahí es como que La textura Falla un poco Porque está eso Como Como muy achaparrado Pero bueno Vale Pues no es que me disguste El rollo este De Ferrocarril Másicamente Y un alerón Obviamente El clásico De Se pone a todos los coches Hombre Este coche La verdad Un alerón Yo creo que lo agradece Y luego Las conversiones Ah Atracción total Claro Hombre Atracción total Desde luego Esto tiene que agarrar Un poquito más Y con dos motores Joder Creo que te lo puedes permitir Pues está gracioso La verdad El coche está simpático Y para tenerlo aquí A modo de coña Para jugar de vez en cuando Un ratito La verdad es que no lo veo mal Bueno Vamos a recoger Los coches abandonados Vamos a empezar Por el Pi Porque el P50 Quiero que no Está gracioso Pero El TVR Le tengo un poquito más De aprecio Yo de verdad Este coche Este coche también Quiero probarlo ¿Qué coño? Vamos a darle un tiento ¿No? A ver cómo Cómo se siente esto Bueno y el TVR También Venga ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿7-7? La dije Desde luego Esto no es Un coche Digamos Económico Económico En cuanto a consumo Vale Bueno Pues nos quedamos Con eso El TVR Lo probaré El próximo día Porque Si no Se nos va a ir demasiado Esto de largo Hostia Yo el más Laren Un poquito pepino ¿No? Vale Creo que voy a probar El PIL Y el TVR Lo dejo para otro momento Tractores Claro Es que Es que es lo que es O sea Es que está claro Es que está claro Que es un juguete Y esto Vale Coche es de culto 100 Hostia Vale Si esto sí lo voy a probar Porque es que esto Tiene que ser como una caja de cerillas Literal Y yo que tú No entiendes esto Es que Ya me va enganchando Una cosa con la otra Ya me va enganchando Una cosa con la otra Y al final Acabo mirándoselo todo Vale El motor se le puede modificar O sea Esto modificado Tiene que ser La auténtica Hostia Y entre los frenos Se lo va a cambiar Porque son básicamente Los de una bicicleta Este le pone una jaula Y la jaula No Ah pues sí está Pues sí que está la jaula Mira Con dos huevos Embrague La transmisión Bien Neumático No me jodas ¿Esto qué es? Pues esto es para agarrar Todo terreno Hostia Es gracioso Para dar una De una carretilla No me jodas Ay que cuqui Pero que coño Hostia Espérate Unas BBS de broma Mira Unas BBS de juguete Que graciosa Hostia Para cagarse Tío Ah pero que Coño Y yo vaya a tuning Que bueno Que bueno tío Hostia Pues está súper gracioso Joder Tunea Este coche Tiene que ser Apoya No me jodas Pero que me estás contando Ah vale Que le puedes cuidar esto Y yo Cuidado Cuidado con las mejor aerodinámicas De este coche Y yo Esto es para competición Vamos Me pregunta ¿Esto no huerca? Porque no estoy yo seguro De que no huerque Vamos Te caga Vale Supongo que le puedes poner Un moto normal Lo que no sé Donde se lo mete Cuatro cilindros ¿No? Se supone De moto Vale Vale Y tracción a las cuatro A mí Pero como no Bueno Tracción a total No a las cuatro Obviamente Total Como no Total Total Esto Tuve el eje Por algún lado Tuve el eje Aquí delante No porque yo no lo veo Yo no veo Aquí el eje ¿Cómo coño Está metiendo Un trasciento Si no tiene Hostia Espérate Que el moto No se le verá Cuando se le cambie A ver si puedo verlo Por algún lado No creo que se lo cambie Pero estaría gracioso Es que el motorcito Que tiene aquí Es que no se lo había visto nunca Vamos a darle un paseíto ¿No? Vale Un paseíto al pil Madre mía Esto es El culmén De la automoción Y oi oi Espérate Ah que tiene Ah claro Que tiene cambio de marcha Claro Yo Yo pensaba que esto No era un vehículo de verdad Y se ve que sí Que sí Que lo intenta Y esto vuelca ¿Verdad? Porque es que esto Es que esto tiene que volcar Se asegura Y es que esto Es un cortacepte Colegas A mi no me jodas Y lo increíble Lo increíble Es la estabilidad Que tiene El cacharro Porque es que yo creo Esto tendría que haber volcado ya Es que esto tendría que haber volcado ya Pero Pero del tirón O sea Esto debería de estar ya En la cuneta Me digo Y yo Es que esto De verdad Necesito Necesito uno En serio Necesito uno Sé que puedes morir rápido Pero es que es muy gracioso Venga Venga Cuesta abajo Vamos Vamos Joder Venga Que tú puedes Madre mía Madre mía Que aceleración Cuánto poder Esto la verdad Es que es un Es un cacharrito Entretenido Tienes cuidado Con el cruce No vayamos Cuidado 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 Que muerca Esto y todo Yuyo Que patina No me jodas Esto patina Mire Mire Potencia Lo he intentado Lo he intentado No reírse Que lo he intentado Es que de verdad Es que Es que es potencia Pura Joderío Puro Le cuesta Le cuesta Acelerar Cuesta abajo O sea Claro es que yo creo Que esto le tiene que poner Un chasis de fibra de carbono O algo Porque si no No da para más El pobrecito Venga Vamos a probar TVR ya Y vamos a tener que ir cortando Porque se nos está yendo Esto de las manos Quiero que Sí Quiero que me entreguéis el coche Vale Vale Esto ya puede que corra un poquito más Que el otro Esto no me hago yo responsable De los daños Que me pueda perjudicar Vale No se puede ver el coche por dentro Vale Vale Cuidado 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 que se ha enfadado Cuidado que se ha enfadado Suena La escopeta Plomillo Vale Ahí está Ahí parece que me han patinado Un poco la rueda ¿Qué dice? La palanca de cambio No vibra La hostia Vale 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 Voy a intentar no morir Hostias Vale Menos mal Menos mal Ahí Ahí Joder Esto ya es otra cosa Vale Ese no habrá estado muy mal Porque esto ya es otra cosa Joder Así que mola Vale Ese me lo comió Estoy intentando trazar Un poquito bien Y claro Es complicado Cuando hay tráfico Sí que mola esto Sí que mola esto Vamos a ver Desde fuera Desde fuera Se ve un poquito más rápido Vamos a poner Vamos a poner Esta cámara Yo creo que es casi Con la que más rápido se ve A mí es la que más Me da sensación De velocidad Joder 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 Que me reviento Uy Esta carreterita ahí Me ha venido muy bien Vale A ver si Esto no me mato Un poco Joder Si a vos agradece Cochecito así De vez en cuando Venga y ahora aquí Vamos a hacerle un planito A los neumáticos potentes Voy a partir este cartel ¿Dónde está el cartel? Aquí Roto Pues por aquí va a tener Que quedar la cosa Me parece a mí Sí Yo creo que lo voy a dejar Yo por aquí Me ha partido Tres vallitas Voy a cargarme Unas pocas de cosas Por aquí Y ahí Ese señor que venía De vacaciones Se ha quedado un poco Como mirando Diciendo ¿Qué coño está haciendo Este tío? Y poco más por hoy Ya veremos Qué vamos haciendo En la siguiente Quiero aprovechar Sí que Sí que es verdad Que quiero aprovechar La estación de verano Porque Hombre Me resulta bastante Más agradable Y es que se agradece Esto de que la carretera No esté mojada Y que no esté todo Nublado Aunque tampoco Que en verano En Reino Unido Esté todo siempre soleado Pero bueno Por lo menos Por lo menos Lo intentan Los chavales Hay que Esto hay que decirlo Bueno Sin más Dilatarme por aquí Lo vamos a ir dejando Ya volveremos Con otros vídeos Los que No lo hayáis visto entero En mis redes Podéis ver Todos los vídeos Que voy Grabando en directo Que los voy resumiendo después Y poco más Así que nada Hasta luego ¡Gracias!